¿Qué es la gestión de los objetivos comunes? Sí, bueno, no cabe duda que hemos partido de que había unos objetivos comunes. Esos objetivos comunes eran la gestión de unos intangibles que tenían las entidades y la cuestión sería intentar aflorar esos intangibles. Nosotros nos hemos planteado como que las entidades tenían una serie de talentos o de assets que estaban como un iceberg, que no acababan de aflorar. Entonces, la metodología que se ha utilizado de trabajar de manera conjunta ha sido quizás el valor añadido para nosotros de este proyecto. Al fin y al cabo, creo que ha sido coherente con la economía colaborativa que hay actualmente. El team working para nosotros ha sido fundamental, es decir, las aportaciones que se han hecho por parte de cada uno ha sido un proceso de hacer una reflexión en común y ha supuesto que afloraran ideas que posiblemente en un proceso individual no hubieran surgido tan fácilmente. Entonces, esa ha sido yo creo la clave del éxito, el estar trabajando en unas mismas necesidades y siendo conscientes de que el trabajo en equipo al final dota de un valor añadido que individualmente no hubiera sido posible. Entonces, bueno, pues quizás luego compartir esas experiencias, recopilarlas, luego también en un libro que tenemos pensado publicar. Entonces, bueno, quizás nosotros, por nuestra propia filosofía de trabajo, el intentar, digamos, fomentar la creatividad, suscitar ideas, ha sido un poco el estilo del proyecto y, bueno, creo que los resultados sí que han contribuido a hacer un brainstorming, a que surgieran esa tormenta de ideas que de otra forma a lo mejor no hubieran surgido. Por lo tanto, no cabe duda que el hecho de que haya sido ese trabajo en equipo y esa aportación de ideas en común, pues pensamos que ha sido una de las claves del éxito del proyecto.